Muy emocionados porque era un sueño tener un lugar acogedor donde los profesores pongan en práctica todos sus conocimientos pedagógicos pero al mismo tiempo sea favorable para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Creo que el conseguir una infraestructura de esta naturaleza fortalece bastante al maestro como profesional a las familias de sentir que sus hijos están en un lugar seguro, con todas las comodidades y los niños felices, muy felices. La verdad que los padres han tenido bastante expectativa, están muy contentos de que ahora se haya construido el colegio de material noble, que haya espacios de juegos, de recreación para los niños que sea un lugar más seguro, que haya más cantidad de baños que antes no lo teníamos era un baño de dos, tres urinarios para varones y tres baños para niñas para toda la población del colegio. Ahora cada dos aulas comparten un baño y son diez aulas. Y aparte que están también las áreas de psicomotricidad, el espacio de juego, el patio que es súper amplio, el arenero y entre otros ambientes. Muy bonito, mucho ambiente para los niños. Que anteriormente no tenían este colegio, pero está súper bonito para todos los niños que entran. El colegio era de madera, con tierra, así con piedritas. No estaba construido, ahora está muy lindo, muy bonito. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú Bicentenario del Perú, Beginio de Educación Gracias.